Salen a vender la minería argentina al mundo. El gobernador Marcelo Ordego viaja al Reino Unido junto a otros gobernadores de provincias mineras. El objetivo es ofrecer precisamente la minería sanjuanina en el mundo. El gobernador Ordego viajará junto a los gobernadores de Mendoza, Salta, Cujuy y Catamarca a la Semana del Metal, así se denomina esta feria que se realiza en Londres que es clave para ofrecer los productos mineros del mundo. Además allí también estarán el Secretario de Minería de las Naciones y la Embajadora de Argentina en el Reino Unido. El acontecimiento se va a desarrollar desde el 30 de octubre al 3 de noviembre y como les decía, es clave para difundir todo esto. Además una jornada especial será lo que se denomina el Día de Argentina en donde podrá exponer todo el potencial geológico que tiene el país. El objetivo de Ordego es demostrar ante los inversores que en el país y fundamentalmente en San Juan hay seguridad jurídica y fiscal para que vengan las inversiones. Pero además no será el único objetivo promocionar la minería sino que además también va a promocionar productos de primera calidad como por ejemplo la olivicultura, de los cuales San Juan es primer productor lo mismo que productor de tomate y la vitivinicultura que también está situado en el segundo lugar en cuanto a exportaciones. En definitiva esta es una oportunidad clave para Argentina y fundamentalmente para San Juan para ofrecer sus productos y fortalecerse en el mundo con sus productos de exportación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!